muy buenas noches amigas y amigos cómo han estado espero se encuentren muy bien donde estén mi nombre es Wilson Meneses y hoy quiero compartirles cómo me quedó el zapato dos herillas es éste el asimetrio su parte de afuera y su parte de adentro son diferentes este este dos herillas tiene la variación que tiene puntera hay otros que se hace liso bueno ya verán bueno éste lo realicé en un sintético la camisa la realicé en un sintético camisa o maqueta lo pueden hacer en una talega de cemento o en un material que no estive que no se ciña la horma no lo podemos hacer en un estrés así quedó el montaje su ajuste bueno amigos espero les haya gustado y hasta la próxima donde lo veremos hecho pero en cuero lo voy a hacer en un charol negro